Si es todo es amor, en una noche de infierno Si es todo es amor, pero que es esto Junto a su lado del pueblo Si es todo es amor, nos olvidamos Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor